Hoy vamos a hablar de carros que son aerodinámicos y si puedes abrir las ventanas para ahorrar gas. Y también vamos a hablar si un Toyota Prius es más aerodinámico que un carro de carrera. Las gentes y las compañías de carro no solamente están interesados en el modelo, pero también si ahorran gasolina y si es un poquito callado en la cabina también es muy importante. Ahora los modelos de carro hacen que el aire fluya y que no haga un tipo de arrastre al carro y en sí ahorrar combustible. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hace mucho aire y ustedes están siendo bicicleta, ustedes usualmente inclinan su cuerpo. Es igual con un carro, o sea, las compañías hacen que el carro también tenga una cara más pequeña para que el aire fluya. Ahora, usualmente los carros más pequeños hacen que el aire fluya más fácilmente y en sí hacen que gasten menos gasolina que los carros más grandes, porque son más pesados y tienen más cuerpo y hacen más difícil que el aire fluya. Los carros de ahora no solamente se ven así para verse bonito, pero también para ahorrar gasolina porque ahora están yendo mucho más rápido que antes. Algunos carros del día van tan rápido que necesitan carros de carrera, por ejemplo, necesitan estas alitas que hacen que el aire baje, porque si no van a volar como un avión. O sea, los suspende, la velocidad que estos carros van, los van a suspender como un avión. Igual los aviones parecen carros gigantes que cuando están en el runway agarrando velocidad, el aire, la fuerza del aire que va por debajo de las alas, los levanta, los suspende del piso, de la tierra. Tomemos el AUITT, por ejemplo. En 1998 salió al mercado sin alitas. Esto ocasionaba muchos accidentes, la gente reclamaba y entonces los ingenieros agarraron, pusieron alas para que no se suspenda del piso y no vaya volando como un avión. Ahora, mucho más antes, hace mucho tiempo, los carros no tenían aerodinámico, no tenían eso porque no lo necesitaban. Los carros ahora, de ahora necesitan eso porque ahora van más rápido, son más fuertes y la gente está siempre con la economía en la mente también. Los carros fueron diseñados para tener mejor consumo de gasolina en los 80. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.